Hola viajero, estoy haciendo un viaje muy largo por Asia y tenía el gran reto de sacar 11 visas para hacer este viaje posible. Tenía solamente un mes para sacar todas estas visas y sabes que me dijeron en la mayor agencia de viajes en Colombia que no era posible sacar tantas visas en tan poco tiempo. Me fui para Bogotá y logré sacarlas casi todas menos una, la de un hermoso país. Mira esta belleza. Esto es Kuala Lumpur en Malasia. Definitivamente estas torres son una cosa de locos, son espectaculares, muy imponentes cuando estás parado justo aquí y en la noche se ponen buenísimas porque hay unos juegos de luces. Me dijeron que la visa de Malasia era la más complicada para los colombianos, que Malasia era el país menos amigable con Colombia y esto es totalmente falso. Es cuestión de tiempo, se radica ante la Embajada Británica en Bogotá porque Malasia hace parte del Commonwealth, ex-colonia inglesa y puede tomar mínimo dos semanas. Si tienes que presentar mucha documentación, originales y copia, extractos bancarios, carta laboral, llenar formularios, tienes que presentar tiquete aéreo de entrada y salida, reserva hotelera también y un poco más. Y como no tenía este tiempo, tenía otra opción, así que tramité la visa en Bangkok, en Tailandia, me fui para la Embajada de Malasia allí y fue mucho más sencillo. Solamente me pidieron tiquete de entrada y salida, reserva hotelera y ¿sabes cuánto me costó la visa allí? Solamente 5 dólares. Por Bogotá vale 170 dólares, así que fue mucho más fácil tramitarla estando por aquí en Asia. Si vienes por el sudeste asiático y pasas por Bangkok, podrías tramitar la visa más fácil por allí y no tienes que hacer el trámite en Bogotá.